Bueno, vamos a hablar de la situación de Venezuela. Un día más, lo hacíamos el pasado lunes, hablando con una representante precisamente del gobierno venezolano, que apoyaba al actual gobierno venezolano, medio de uno de los meses más difíciles del mandatario Nicolás Maduro. La figura del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, sigue omnipresente un año después de su fallecimiento. Se celebrará el primer aniversario de su muerte. El memorial de ayer se realizó en un museo militar cerca de la Casa de Gobierno, donde reposan los restos de Hugo Chávez. Los actos se van a prolongar durante los próximos diez días, pero en contra de Nicolás Maduro juegan también las comparaciones. De hecho, pese a estos homenajes, se ha producido en el día de ayer otra jornada de protestas, de enfrentamientos, en muchas calles de muchas ciudades de Venezuela. La última que llama la atención es esta, es en Caracas, los manifestantes bloquearon una calle del centro de la capital y sufrieron una dura represión policial para dispersarlos a esto, pues respondieron los manifestantes con piedras y con palos. Desde que comenzaron las protestas, al menos 18 personas, algunas fuentes hablan de 19 personas han muerto. Más de 250 han resultado heridos, hay muchísimos detenidos. Se ha cumplido ya un mes el inicio de estas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pues vamos a hablar, desde el punto de vista de la oposición, de esta situación que se vive en Venezuela, lo hacemos con Agustín Rodríguez, es presidente de la Unión Canaria-Venezolana, y Alejandra Cáceres, representante de esta misma formación. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Señor Rodríguez, ¿por qué ahora estas manifestaciones de un mes acá? ¿Qué es lo que ha provocado que este descontento se vislumbre ya en la calle? Bueno, el pueblo realmente ha despertado, ¿no? Hemos visto que aquí es el resultado del caos en el que ha caído el gobierno. Tiene una crisis sociopolítica y económica de gran envergadura, y esto está ocasionando, ¿verdad?, que la gente haya despertado. Y aquí no son los partidos políticos. Puede ser que tengamos a Leopoldo López abanderando el tema, y se ha dado un paso al frente y está preso, de hecho. Pero es realmente el pueblo, son los estudiantes y es el pueblo quien ya se cansó de lo que hay. Ahorita hay desabastecimiento, pero este desabastecimiento ya estaba ocurriendo. Estamos viendo que Venezuela estaba cayendo en una crisis económica de envergadura. Sabemos muy bien que a los países cuando están muy mal no les queda otro remedio que crear inflación, que generar dinero inorgánico, dinero que no se puede soportar ni en bienes y servicios, ni siquiera en lo que son las reservas internacionales del país, con las caídas de producción de petróleo y con ese gran desastre económico, que cómo va a ser un país petrolero como Venezuela, que no se consiguiera azúcar, no se consiguiera papel. Y no estamos hablando de la crisis ahorita, que es normal que en una crisis como la que estamos ahorita no lo haya. Estamos hablando que antes del 12 del mes pasado ya se estaba generando eso, y el pueblo se cansó, y el pueblo ya ha salido a la calle, y es el pueblo el que está manifestando. Pero ahí está uno de los principales problemas, la inflación, la mayor de América Latina, junto a ese desabastecimiento. Señora Cáceres, usted tiene familiares que viven allí también en Venezuela. ¿Cómo se vive esa situación de desabastecimiento y de fortísima inflación? Hombre, la verdad que la situación ahora en Venezuela es bastante complicada. Las personas que están allí ahora tienen bastantes reservas para los meses que puedan venir de protesta. Es muy preocupante el tema sobre todo del alimento y las medicinas. Muchas personas no tienen ya realmente, como decía Agustín, comida en sus casas. Y con todo esto del desabastecimiento, lo que está consiguiendo el gobierno es la desesperación de la población. Es importante que se tomen cartas en el asunto ya para poder solucionar el tema sobre todo del alimento. La semana pasada hablábamos con una representante de la Unión Bolivariana, lamento no recordar el nombre, enseguida me lo van a recordar. Pero hablaba de que estas cuestiones que estamos viendo, que son hechos demasiado aislados, que no corresponden a la realidad de Venezuela, que se está extrapolando lo que ocurre a todo el país. ¿Ustedes creen que llega de... cuál es la visión que tienen ustedes sobre lo que les llega de sus familiares? ¿Es así como nos lo contaban? ¿Es distinto? Sí, bueno, creemos que... creo que era la señora Lucy Rodríguez. Efectivamente. Exacto. Ella creo que estaba un poquito lejos de la... fíjate que ella decía guarimba, en vez de guarimba decía guarina o algo así. Hablaba de municipios en vez de hablar de todos los estados. O sea, se le había que tenía cierto desconocimiento del tema. Hay una cosa muy buena, que tenemos el mejor arma del mundo para todos estos regímenes dictatoriales. Y se llaman las redes sociales. Las personas son testigos, o sea, son los propios reporteros. Muchas de las imágenes que estamos viendo no son imágenes que las saca justamente un reportero gráfico, o lo saca el reportero de un miembro, sino de un medio, sino que justamente es una persona de la sociedad civil, una persona que está viviendo lo que está pasando. ¿Pero esto se ve en los medios allí en Venezuela? ¿Los medios de comunicación venezolanas estas imágenes se ven? Muchas de esas imágenes se intentan de tapar. De hecho, hay un canal colombiano que queremos agradecerle, que es NTN24, que es de transmisión internacional, y se estaba viendo por Internet y lo han sacado del aire. Este tipo de información se intenta de que en Venezuela no se vean los medios de comunicación. La noticia es totalmente diferente a la que de repente podamos ver aquí, a la que se pueda ver allá. Allá ahorita hay mucha desinformación para que no se entienden. Muchas veces nuestros familiares, nosotros les damos más información a ellos que la que ellos nos dan a nosotros, porque ellos saben localmente lo que está pasando, pero no saben lo que está pasando en la otra ciudad o en el otro estado. Nos decía la señora Casi es un ejemplo. La ceremonia de los Oscars, donde un actor en particular habló de Venezuela en su discurso cuando recibió el Oscar, no fue transmitida en la primera vez. Exacto, es la primera vez en la historia de los Oscars que no son retransmitidos en Venezuela por el miedo a que pudieran decir algo. Incluso los premios Lo Nuestro a la música latina pasaron muchísimos artistas y todos dándole apoyo a Venezuela. Y tampoco fue transmitido en Venezuela. Pero sería injusto también cargar todos los problemas de Venezuela sobre este gobierno, porque esto viene de largo. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, que desde aquí nos llama mucho la atención y lo que nos cuentan muchas personas que viven allí es que prácticamente no se puede salir a la calle a pasear, salir siempre en el coche, ir a centros comerciales, no se puede mover con seguridad. Es un problema que viene de largo. Estamos hablando, bueno, sí, en los anteriores gobiernos claro que había inseguridad, pero estábamos hablando de 8 o 9 mil muertos al año. Estamos hablando de cifras que ya están cercanas a los 25 mil, 24 mil 800 y algo de muertos el año 2013. Estamos hablando de cifras que son verdaderos partes de guerra. No son cifras y no estamos hablando de lo que está pasando ahora. Resulta que ahorita están muriendo inclusive menos gente en lo que está pasando ahora que en lo que viene muriendo, ¿verdad?, en cualquier fin de semana en la misma ciudad capital. Entonces, esos niveles de inseguridad, el gobierno no ha hecho nada para que eso se pare. Al contrario, hemos visto cómo han armado ellos pequeñas cuadrillas que las han armado con armamento, que son los que están ahorita sembrando el caos en el país. Vemos el tema de secuestro. Secuestro está, órganos de seguridad del Estado están involucrados en esos secuestros. ¿Cómo es posible que ellos cuando quieren atrapar a alguien lo atrapan, pero el resto son tan ineficaces? O sea, no podemos, no podemos. Por eso el pueblo ha despertado y el pueblo ha llegado al momento que ha dicho basta, basta. Y a nosotros en la comunidad internacional no nos queda más remedio que organizarnos para que se vea lo que está pasando allá. Hemos conformado a nivel europeo una asociación que se llama Beneuropa. Hemos ido el 12 de noviembre, hemos ido a Bruselas, nos han recibido los europarlamentarios, han recogido todas nuestras denuncias, nos hemos seguido reuniendo con ellos y en Estrasburgo la semana pasada se logró aprobar una moción desde el Parlamento Europeo de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Necesitamos que los organismos internacionales pues actúen de alguna manera. El canciller Jagua se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y bueno, lo que queremos es que veedores de la ONU vengan a ver, porque ellos hablan de diálogo, pero no puede haber un diálogo cuando vemos las violencias que se están generando. Lo que pasa es que no parece que todo ese trabajo que están haciendo en Europa vaya a tener ningún efecto, por lo que escuchamos desde el gobierno de Nicolás Maduro, por las declaraciones que se siguen haciendo en el sentido de que lo que está ocurriendo en Venezuela responde a una maniobra orquestada de Estados Unidos, algo que digamos que no tiene que ver el trabajo que están haciendo por un lado con lo que se responde. ¿Cree que puede llegarse a un... Es un poco por lo que decía Agustín, ellos están intentando que dentro del propio país haya una imagen totalmente diferente de lo que está pasando. Todas las televisoras allí son propiedad del gobierno, por lo tanto no se puede ver lo que realmente pasa afuera y no hay información. Es lo principal, ¿no? Lo que pueden cortar ellos es la información. Es importante que a través de las redes sociales se contraste la información, porque por otro lado también intentan desacreditar esa información que sale, ¿no? Es importante que sepamos las fuentes, es importante que demos una información de calidad. Lo que tú decías, dentro del país el intenta, el gobierno intenta que no se vea la imagen de que se está acabando, de que el pueblo realmente no quiere a ese gobierno y lo están reprimiendo pues bastante fuertemente. Sin embargo, las urnas dicen lo contrario, las urnas siguen apoyando al gobierno chavista. En las elecciones presidenciales es verdad que se ganó por una nariz, por muy pocas diferencias, pero en las municipales parece que aumentó la diferencia a favor del gobierno. ¿Cómo hacen esta lectura ustedes? Bueno, mira, tenemos que partir de lo siguiente. El hecho de que haya elecciones en un país no significa que hay democracia, ¿vale? Cuando un régimen se instaura y un régimen llega a un posicionamiento donde todos los poderes del Estado cuelgan de la presidencia, donde no hay separación de poderes, pasa lo que está pasando. El Consejo Nacional Electoral, que debería ser el árbitro, debería ser el ente que le dé la transparencia necesaria para los procesos electorales, eso no lo ha llevado a cabo. En estas elecciones, en estas últimas elecciones, tenemos las denuncias y tenemos las pruebas de que existió un fraude electoral. Lo que pasa es que ese poder mediático, perdón, que tiene el gobierno venezolano internacionalmente, sobre todo en la zona de la región, y el crear un enemigo externo para justificar lo que pasa, estamos hablando de los americanos, del imperio, del imperio, del imperio, o sea, todo lo que vaya en contra de ellos es injerencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el que Rusia haya mandado una flotilla, que ha estado cerca de Venezuela, donde el mismo gobierno venezolano ha dicho y le ha dado las gracias a la cancillería rusa, porque les están mandando apoyo, eso no es injerencia. ¿Me entiendes? Entonces, siempre generan un enemigo externo para distraer la atención de lo que está pasando en el país. Para nosotros, todos sabemos que Chávez tenía cierto magnetismo, o sea, una gran parte de la población, que Maduro no lo tiene. ¿Cómo nos explicamos que en algunas zonas geográficas de Venezuela, Maduro le ganó en votos a Chávez? O sea, tenemos las denuncias documentadas de lo que pasó en abril. Pero también hay quien hace una lectura de división dentro de la oposición, usted ha hablado de Leopoldo López, que está encarcelado, ahí está Enrique Capriles también. ¿Creen ustedes que se está haciendo una oposición unida, o que las luchas también internas dentro de los partidos que se oponen al gobierno de Maduro pueda estar provocando también ineficacia en esta batalla electoral? No, creo que este es el momento en que la oposición ha estado más unida a lo largo de la historia de Venezuela. Tenemos también a María Corina Machado. Ellos tres conforman lo que es el Frente de la Mesa de la Unidad y están bastante unidos, dando información, de hecho María Corina también da y Enrique Capriles, información de Leopoldo López, que lo tienen ya preso en Ramo Verde desde hace unos cuantos días ya. Es importante que se vea la parte de unión por parte de la oposición, que no hay un interés político como ha sido los últimos años en Venezuela, que otros partidos políticos han ganado a lo mejor por ese tema. Y creemos también que fue un poco culpa de esa división que Chávez en su momento también ganara. Por eso ahora es lo más importante que se mantenga la Mesa de la Unidad para poder llevar a cabo el tema de sacar a Nicolás Maduro. ¿Y qué esperan para los próximos meses? Porque esta circunstancia lejos parece que está a punto de acabar, al contrario, se va recrudeciendo cada día más. No sé si hay gente que ya está pensando en salir del país, o no ha llegado en ese sentido. En cualquier caso parece que es complicado ya salir del país, por lo que valen los billetes, cuál es la circunstancia que le cuentan sus familias, si hay gente que se lo puede permitir, si se quiere ir o no. Claro, fíjate que parte de la crisis a la cual hemos llegado, una parte también viene por el tema justamente cambiario, la política de cambio, fíjate que las aerolíneas como Santa Bárbara, una línea que teníamos de conexión directa con Canarias, se ha suprimido el viaje. Las otras aerolíneas también les cuesta viajar, o sea que ya salir del país ya cuesta, cambiar el dinero cuesta. O sea, pero sí sabemos que hay una cierta incertidumbre de qué va a pasar, pero ahí es donde tenemos nosotros que trabajar. Tenemos que hacer que los ojos del mundo vean lo que está pasando en Venezuela. El pueblo venezolano está cansado de lo que está pasando y necesitamos que la comunidad internacional se fije, que mande los veedores que se necesitan mandar. La Comunidad Económica Europea, el Parlamento Europeo, se comprometió en mandar veedores. Necesitamos que la ONU también mande veedores. Que se presione a la OEA para que la OEA fije posición. O sea, no puede haber un organismo como la Organización de Estados Americanos que no fija posición. Ya hemos visto que desde los congresistas norteamericanos ya lo tocaron en el Pleno y se aprobó una moción, ¿verdad?, por las cosas que están pasando en Venezuela. La desproporcionalidad de las fuerzas que se están utilizando, la cantidad de heridos, la cantidad de muertos por los órganos de seguridad del Estado venezolano. O sea, esto no lo podemos seguir permitiendo. El pueblo creemos que va a seguir mantenido en la lucha. Ellos están jugando al cansancio, pero evidentemente el pueblo unido jamás será vencido y el pueblo venezolano, nosotros queremos que salga fortalecido de todo esto. Bueno, pues estaremos atentos, como siempre, a lo que ocurre en Venezuela justo cuando se cumple el aniversario de la muerte de su anterior presidente, el carismático Hugo Chávez. Agustín Rodríguez, Alejandra Cáceres, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.